Eres flaca y presumida, tú le das duro a la vida Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy, como leyeron en el título, vamos a hacer un video innovador Único, nuevo Pero para esto traje a un amigiviris, colega youtuberesco ¡Hola! ¿Cómo están todos? Él es Sebastián Vivas Y antes de empezar este videíto hay que decir que hicimos una colaboración Sí, amigos, hicimos un video en mi canal que está demasiado genial Y tienen que ir a verlo porque en verdad nos divertimos muchísimo grabándolo Y el día de hoy, como este video espero y ojalá no exista en YouTube Pues vamos a adivinar el Ross Yourself Challenge La idea es que arroba a la carachas Hola Nos va a poner un Ross Yourself y el primero que coja la araña Es el que gana Pero, ah, pues tiene que decir el nombre de la persona El nombre del Shitsuber Amigos, pero la persona que pierda este challenge Va a tener que comerse una tocineta cruda Y tragástela Y empezamos Donde no lo sepa El de Javier Ramírez A ti te da rabia que yo esté triunfando A ti te da envidia que me estén pagando Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Uno, dos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sé esto Mi voz no es especial y puedes desesperar ¡Kaely, Kaely! Era gorda ahora flaca, que si solo uso un short Que si no tengo calzón, que si no sé rimar, pues no Uy, este es donde no lo sepan los dos ¡Adi! Les dije que iba a morir Pareces retrasado, actúa exagerado Mucha flor, te copias de Fernanflor El último, dos Apenas soy niña Y tengo un trabajo Que el divertirme No, es que ustedes son amigos y ustedes ven lo mismo ¡Ay, no soy rosca! Uno, dos ¡Qué iría, qué iría, qué iría, qué iría, qué iría Quieren ser como que iría en Jens Tú la ves brillar y Dandidia muere La quieres super ideal, pero no, 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 no puede Uno, dos ¡Pauti! ¡Corre! ¡Antipática! ¡Cállate porque me humildes! ¡Es mi canal, no me humildes! Uno, dos ¡Corre! ¡Pasaste comentarios, muestran los paneles! ¡No, en la red! ¡Ah! Uno, dos ¡Ya está! ¡Ya está! Hola, mi nombre es Jocelyn Hoffman Princesa, rubia, mamona ¡Yo soy muy lenta! ¡Ahora también soy lenta! Uno, dos ¡Santi, madre! ¡Ay, no! ¡Té! Yo soy re malo con los bonitos de España ¿Listo? ¡Ruelas, eh! ¡Amara, qué linda! No tenía más malos de aquí Yo soy la niña de tus pesadillos ¡Amara, qué linda! ¡Amara, qué linda! Lo siento La anterior amara que lloraba por los malos comentarios No puede pasar al teléfono ¿Por qué? ¡Oh! ¡Porque está muerta! ¡Ganó Sebastián Viva! Yo escucho Rose Yourself bañándome, amigos Yo me baño y escucho Rose Yourself Amigos, si ustedes quieren que hagamos una segunda parte de Rose Yourself De Adivinando Rose Yourself Déjenlo abajo en los comentarios Y lo hacemos con este galanazo ¡Dale! Ahora viene Lo que no todo el mundo quiere ver Vamos a grabar la parte de la tocineta A ver Uno, dos, tres ¡Ay, qué asco! Aquí está bueno ¡Ay, cómo va a dar chicha! ¿Estás feliz? Sí, me gustó ¡Mírense, la va a comer toda! La monar nos va a bajar sin almuerzo ¡Está buena! Uy, no, no sabe como aceite Es como este, como el laberí cortito ¡Mmm! ¡Cumpliendo! Amigos, muchas gracias por vernos No olviden que pueden seguirnos en nuestras hermosas redes sociales ¿Cómo? A mí me pueden encontrar como Sebastián Vivas Y a mí como arroba la mona soy yo en todas partes Y también no olviden que nosotros hicimos una colaboración Sí, que está demasiado genial Tienen que ir a verla Porque en serio Porque ahí me desjito Y a Yassi ganó la mona O sea Oye, en cada canal perdió el dueño del canal Exacto Es la maldición del dueño La maldición del dueño Película de terror 2018 Y chao, chaito, chao Tengan lindos días ¡Mua! ¡Chao! Como sabrá que la amas Si la demuestras cariño Como sabrá que la, la amas Si la amas